Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Si a mi no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Como la flor Con tanto amor Me diste tú Se marcha y tú Me marcho y yo sé perder Pero ay, como me duele Ay, como me duele Si vieras como duele Perderte, amor Con tu adiós te llevas mi corazón No sé si pueda volver a amar Porque te di todo el amor que pude dar Como la flor Con tanto amor Me diste tú Se marcha y tú Me marcho y yo sé perder Pero ay, como me duele Ay, como me duele Ay, como me duele Como la flor Con tanto amor Con tanto amor Me diste tú Se marcha y tú Me marcho y yo sé perder Pero ay, como me duele 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 Gracias por ver el video.